Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 Danny Flow y la bella Cat, what's up? Yo estoy que te parto y tu gato barato, rrrr Quiero que te pongas en cuatro, baby vamos a hacer un trato Vente un fin de semana y la cuato Danny Flow, el bellaco, sí Hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Vito pa' ti si lo permite chuchín Tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamazota prende el blunt, te hago el ron-toron-ton-ton El estilo chacalón de México, el reggaeton Para coger tengo un don y condón Te mando a operar el pulo con el doc que me adelanto el mentón Aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira, no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Jack Bull? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita lo bubulgum, eso me parece cool Reggaeton champán Pam, 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 pam Reggaeton champán Pam, 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 pam Yo no tengo problema, si tú fumas hierba Ojalá te haya tos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña Y mientras se oriciona te recito un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Ve y ponme como quieras, eso no me molesta Introducela completa, rosa, pin, rico, aprieta Puedo ser tu puta, también tu princesa Y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa, santa clara de fresa Atravesa la cabeza cuando ya la tengas pieza A ver, me gusta grande, me gusta y gruesa Reggaeton champán Pam, 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 pam Reggaeton champán Pam, 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 pam Reggaeton champán Ay, pero no puede ser Es Dani Flow Y la chica de las poesías La bella cat Reggaeton champán En kitiponeo La mafia del perreo Tum, 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 matra Tum, 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 matra Tum, tum, matra Tum, tum, matra Reggaeton champán Reggaeton champán Tum, 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 matra Tum, 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 matra Tum, 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 matra Absoluto, tum, 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 matra Tum, 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 matra So I just drive, don't wanna think of Cause those hands and lights can't stop me I'll just hold on for dear life Yeah, I can't If you were falling, would you fall with me? If I was calling, would you answer me? The timing was hot, but would you I'll just hold on for dear life